Este se ha venido aquí a la fuente, a la alberca esta y lleva ahí un rato peleándose con su propia sombra por pillar algo que yo creo que cree que es una especie de gusano pero en realidad es un plastiquillo que hay ahí de la fuente, que han tirado de la fuente.